Primero he parado hecha Poco a poco Braza España y para ferrocarriles Poco a poco 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 Bueno parece que va a ser buen día 3 kilómetros de subida ahora 200 metros de subida En 3 kilómetros Pero bueno sobra tiempo poco a poco Va subiendo la cosa Queda como un kilómetro O asi Pero poco a poco Son las 9, queda una hora Poco a poco Poco a poco Poco a poco Si me quedo ahí me estreso En la salida media hora Por aquí me relajo Yo aquí con mis caminillas Como tiene que ser Como va a ser la carrera La carrera va a ser super suave Osea A disfrutar Sin llegar al punto de sufrir No voy a apretar nada A hacerla No voy a apretar nada Pero nada de nada ¿Sabes? Joder chaval Se esta levantando un vientecito Que me esta dejando Que me esta dejando Con fresco, 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 fresco Ua tío Que bien testito Ua nene Si no me muevo Si no me muevo Me quedo quieto 45, 46 Ya venga, venga Que sea la salida Tío Ua ¡Buenos días! Buatísimo ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pueblo ¡Buenos días! Uau ¡Vamos! ¡Está petadísimo esto, tío! ¡Vamos! 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 Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Chaval! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no oh 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 No fue nada, Dios. No fue nada, Dios. No recupero, ahora es que sigo subiendo. Bueno, volviendo a respirar un poco. Joder, es que subida cero a cero. Bueno. Por lo menos recuperamos el viento. Estamos oficiados. La bajada, no hay ningún regalo, pero bueno. No es una maravilla. Pero bueno, después de la subida. Se agradece. Si no te dejas el tobillo, claro. Pues he salvado una caída. Ya tío, he sido caída, caída. He puesto las manos y la he salvado. Y esto ya... Regulando por ahí. No. 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 Oh. No. 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 Quedan 4 kilómetros Pero se va a hacer largo Joder, chaval ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es eso? ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!